Después que se comenzara a viralizar la supuesta historia que la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, es vagabunda en Argentina y cómo podría lucir ahora, la mujer fue interceptado por el programa Infama donde le preguntaron sobre este caso. Hace unos días, a través de un video de Youtube, se comenzó a investigar si la madre de Luis Miguel estaba viviendo en mala situación en las calles argentinas. Sin embargo, la mujer dijo que no tenía ningún parentesco con Luis Miguel, señalando que su nombre es Rosalía de Castro, una escritora española multipremiada que murió en 1885. Yo no soy quien buscan, fueron las primeras palabras de la supuesta madre de Luis Miguel que vive en las calles de Buenos Aires. Después que se comenzara a viralizar la supuesta historia,